Buenaventura Buenaventura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ale. Vamos a intentar encenderlo y si vemos que no, lo cambiamos. Parezco, estamos intentando encenderlo y ahí va. Vale, vale. oder, ale, ale Bueno, suavito, así de suavito, ¿verdad, señor? Que no, señor, no, señor, no, por ahí. Así de dulce, mi alma. Sí, por ahí, por ahí. Cominio de las melancas. ¡Juro que me aviente! ¡Juro que me avance! ¡Juro que me avance! Por favor, por favor, por favor. ¡Se lo pueden, ¿no? ¡Cuchando, un chuchando! Eso, ya sí. ¡Chuchando, mi alma! ¡Cuchando, mi alma! ¡Juro que me avance! ¡Juro que me avance! ¡Juro que me avance! ¡Se lo ponen! a la derecha al alto un poco a la derecha al alto un poco a la derecha al alto un poco a la derecha al alto un poco